El Museo Municipal de Bellas Artes de la ciudad de Río Cuarto se ubica en el microcentro de la ciudad y es uno de los puntos más visitados por los artistas locales y regionales. En él se pueden observar diferentes obras de gente local y de foráneos que exponen sus más preciados proyectos. Cumplir 80 años en un museo no es poco, es anterior al Museo Municipal de Bellas Artes de Córdoba, el General Pérez, se fundó 11 años después que el de Río Cuarto. La visión de don Juan Filloy como un hombre importante de la ciudad nos ha dejado una serie de instituciones, entre ellas el museo, y sí, estamos apuntando a que sea una programación para toda la ciudad y para la región también. ¿Durante todo el año va a haber actividades? Está programado de abril a noviembre. ¿Cuándo comienzan las actividades? Las actividades comienzan este sábado 13 con la primera muestra que se llama El Efecto Palíndromo, que son de aproximadamente 30 artistas locales y la muestra es curada por Pablo Macrovich, el director del General Pérez de Córdoba. ¿Contará con un concurso con importantes premios? Sí, en el mes de noviembre vamos a hacer lo que se llama un salón de pintura, donde los premios son 10.000 premios, 7.000 al segundo y 5.000 al tercero, y se va a convocar a todos los artistas de la provincia y también a Nubial Nacional.